Muy buenos días, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. Para encontrar más información, nos invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEP, así como estar atentos a las redes sociales. Antes de iniciar la capacitación, realizaremos una dinámica para conocer las expectativas que ustedes tienen sobre esta. Hemos compartido en el chat de esta sala un enlace al cual se denomina www.lenti.com, siendo el código de ingreso 3523-8596, para que con una palabra indiquen que esperan sobre esta capacitación. Los invito a ingresar y nos compartan su expectativa. A ver, tenemos ahí ya las primeras palabras, ¿no? A solver mis preguntas, aprender, resolver dudas. Adelante. Los invitamos a que puedan indicarnos cuál es la expectativa de esta capacitación. Eso nos va a ayudar a cada vez mejorar nuestras capacitaciones, nuestras presentaciones, conocer el tema, preguntas. No olviden ingresar al enlace www.menti.com, colocan el código 3523-8596 y podrán colocar con una palabra o una frase qué expectativa tienen sobre esta capacitación. Hacer un mejor trabajo, habilidades, mejorar mi trabajo. La palabra clave del día de hoy me parece que es hacer mejor el trabajo, ¿no? Aprender nuevos temas. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Continuando entonces con la presentación. El día de hoy vamos a brindar la capacitación, aplicación de los lineamientos de evaluación de corto plazo. Gracias. Podemos retirar la presentación del Menti. Vamos a proseguir con la capacitación. Agradecemos a nuestros participantes por haber ingresado su palabra en la indican su expectativa. El día de hoy brindaremos la capacitación, aplicación de los lineamientos de evaluación SPOS de corto plazo, el cual tiene como objetivo conocer la metodología y aplicación de la evaluación SPOS de corto plazo del Sistema Nacional de Programación Multianal de Inversiones. Nos acompañan esta mañana Lidia Vivanco, especialista de la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la DGTMI del MED. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de consulta. Si desea realizar alguna consulta donde de la exposición, ingresa al chat del evento y regístrala para que sea resuelta por nuestros expositores. O en su defecto, puedes hacerlo en el link que se muestra en pantalla, ¿no? O en el código QR. Si no pudieses acceder, no hay problema, ingresen al chat del evento. De antemano, pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación brindándole el pase a la señorita Lidia Vivanco, especialista de la DGTMI. Adelante, Lidia. Ok, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hoy vamos a vender la capacitación sobre la evaluación SPOS de corto plazo. Primero vamos a dar un marco general de lo que corresponde a los lineamientos de evaluación SPOS en sus diferentes momentos. Luego, brindaremos el detalle de lo que corresponde a la evaluación SPOS de corto plazo y terminaremos con un caso didáctico y explicando un poco de lo que corresponde al módulo de evaluación SPOS para esta implementación en el año 2023. Siguiente vídeo, por favor. Iniciamos. ¿Qué es la evaluación SPOS de las inversiones? Es un examen sistémico e independiente de una inversión, la cual se realiza con el fin de determinar su eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y relevancia. ¿Esto con qué objetivo? Poder determinar y ver cuál ha sido la pertinencia de los objetivos trazados en el marco de la planificación que se vio en la viabilidad. Y esto se revisa o se contrasta a través de los documentos técnicos, sea una ficha o un estudio de impresión a nivel de perfil. Y una vez que la inversión ha culminado, se va a poder identificar cuáles han sido las variaciones o problemática identificada que ha tenido propiamente la inversión. Entonces, lo importante de la evaluación SPOS es poder analizar esta trazabilidad de lo que pasó con la inversión y si la inversión cumple el objetivo que se trazó, es decir, brindar el servicio a la población. Es decir, vamos a analizar si efectivamente el proyecto de inversión cumplió o no con los objetivos trazados. Entonces, el primer objetivo, como bien se menciona aquí, es verificar si se cumplieron o no los objetivos. Y el segundo sería generar conocimiento para fortalecer el ciclo de inversión. ¿Y esto por qué? Porque la información que se pueda generar con la evaluación SPOS de las inversiones debe estar adecuadamente sistematizada y validada para que la calidad de información obtenida pueda ser no solamente compartida con las demás experiencias a nivel de sectores, o a nivel de los proyectos de distinta tipología o de tipología similar, sino también para poder reincorporar las lecciones aprendidas y retroalimentar el ciclo de inversión para futuras inversiones. Aquí, como se ve en el gráfico, vamos a ver una perspectiva general de lo que persigue una inversión y si efectivamente se cumplieron o no estas metas definidas. Al final, lo que vamos a poder determinar es si se brindó o no el servicio o en qué condiciones se está brindando el servicio a la población para poder determinar mejoras. Siguiente, por favor, Vivian. Cuando vemos en perspectiva el gráfico, siempre vamos a ver la perspectiva desde el ciclo de inversión. Cuando hagamos una evaluación, tenemos que ver qué pasó durante la formulación y evaluación, qué pasó durante la ejecución y si la inversión está en funcionamiento con el fin de retroalimentar justamente para las siguientes implementaciones de proyectos en el marco de una programación multinacional de inversiones con una perspectiva de cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios, que es el objetivo general que persigue en Vierte.pe. Y cuando vemos la cadena del valor, debemos analizar si en el marco de esta cadena de valor que persigue un proyecto de inversión que está al lado derecho, se han logrado los objetivos propuestos, es decir, las actividades definidas como insumos a nivel de los factores de producción, se han, se ha creado o se ha intervenido la unidad productora, en este caso es el producto, en los términos de metas, en términos de plazos, en términos de costos que se planificaron. Es decir, luego voy un eslabón más y analizo si a nivel de corto plazo, si cumplí o no con los objetivos. A mediante plazo veré si estos resultados produjeron algún tipo de efecto. Y cuando analice una evaluación SPOS de largo plazo, ya analizaré estos efectos indirectos que también son denominados impactos, ¿no? Si se causó o no un impacto en la población. Entonces, ¿dónde radica la importancia de la evaluación SPOS? En disponer experiencias documentadas, una noción de transparencia a la población, retroalimentar, como mencioné, el ciclo para futuras actualizaciones, no solamente a nivel metodológico, sino también a nivel práctico de las inversiones, mejorar los procesos en general del ciclo de inversión, de la tipología de proyectos de competencia de cada entidad, mejorar la toma de decisiones, ¿no? A nivel de la política en general de inversiones. Siguiente, por favor, Vivian. Entonces, esta es una perspectiva del cuándo se determina realizar una evaluación SPOS. Una evaluación en general del proyecto, como mencioné, se realiza a lo largo del ciclo de inversión. Sin embargo, en sus distintas facetas tenemos la evaluación exante, evaluación de seguimiento y evaluación que se realizan durante la programación, durante la formulación y ejecución del proyecto. Y nos encontramos en la parte roja. Una vez que el proyecto ya ha culminado su ejecución y ha iniciado la fase de funcionamiento, vamos a ver y analizar la evaluación SPOS de las inversiones. En este caso, tenemos cuatro momentos de evaluación. La evaluación SPOS de corto plazo, que se realiza a los seis meses aproximadamente, cuando ya la unidad productora se encuentra brindando el servicio. Luego tenemos el seguimiento SPOS, que se realiza entre el primero y segundo año. La evaluación de mediano plazo, entre el tercer y quinto año. Y la evaluación de largo plazo, que es ya a partir del quinto año y solo para proyectos específicos, para poder ya analizar una política gubernamental. Siguiente, por favor, Vivian. Bien, ¿cuáles son los criterios generales que enmarcan esta evaluación SPOS de las inversiones? Primero es la pertinencia. Se va a analizar desde una perspectiva de un cierre de brechas, si se han considerado o no todos los objetivos estratégicos a través de los proyectos. Luego evaluar el criterio de eficiencia. La eficiencia lo que va a ver es en qué medida estos insumos que se han utilizado se han convertido en la unidad productora, es decir, culminó o no y por qué no culminó, ¿no? Se está brindando el servicio, hay riesgos de sostenibilidad para poder brindar el servicio, sí o no, es una evaluación que se debe hacer. La eficacia, ¿no? La eficacia ya mide en qué medida es que logré estos objetivos para la provisión del servicio, ¿no? Ya va a un análisis de un fin directo que se persiguió con el proyecto de inversión. Cuando veamos el impacto, la perspectiva va a ser ya de largo plazo para ver no solamente efectos indirectos, sino también incluso los asociados a los negativos, ¿no? Que tal vez no se determinaron con el proyecto, pero que en la práctica ha sucedido, ¿no? También la sostenibilidad es un criterio importante para poder revisar. Dado que la continuidad del servicio es clave, puesto que es el fin último que persigue un proyecto, ¿no? El brindar el servicio en las condiciones en términos de calidad, cobertura y en los términos bajo los cuales el sector ya ha determinado sus estándares de calidad y niveles de servicio para la prestación. Siguiente, por favor, Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos esta relación que antes comenté sobre la cadena de valor y los criterios de evaluación vemos que hay un símil respecto a la evaluación SPOS, ¿dónde se ubica la evaluación SPOS? En la parte, digamos, verde. Cuando vamos a analizar si estas acciones se convirtieron en el producto, en este caso la unidad productora. Esta unidad productora debe estar en operación y, por tanto, debe brindar el servicio en las condiciones planificadas, ¿no? Entonces, con esta prestación lo que se cumple es el propósito del proyecto que está en la parte derecha celeste y cuando ya vamos a ver una evaluación de impacto vamos a ver los fines del proyecto, es decir, qué tanto impactó en la población y qué tanto mejoró sus condiciones de vida con la intervención del proyecto. Y esto, todo esto gira en torno a un marco de pertinencia que persigue la aprobación multianual de impresiones, ¿no? Esto, el análisis de pertinencias siempre se va a analizar desde una perspectiva transversal e integral del proyecto. Siguiente, por favor, Biblia. Este es un resumen de lo que ya se expuso. Son los momentos de evaluación post, el hito, digamos, en el que inicia, que es a partir de la fase de funcionamiento y los tiempos ya mencionados, ¿no? A lo largo de los años que sigue el proyecto una vez iniciado el funcionamiento. Siguiente, por favor. Ok, ahora nos centraremos en la evaluación post de corto plazo, que es la evaluación más próxima que ya está realizando algunas OPMI, solo para dar un contexto, el MEF en el marco de la evaluación post de corto plazo ha implementado un módulo para que a través del módulo del banco de inversiones se puedan obtener las variaciones y el análisis de manera automática con el fin de poder tener una trazabilidad de la información, una calidad de la información sobre la data que ya registra el banco, ¿no? En los formatos de viabilidad, en los formatos de ejecución, en los formatos de cierre y, por tanto, tenemos ya esa información para poder analizarla y poder validarla a través de cada OPMI respectivo. Siguiente, por favor. Primero veamos la parte conceptual. ¿Cuáles son los objetivos clave, no? Los objetivos clave son las eficiencias, ver qué tan eficiente se ejecutó, con qué tanta eficiencia se ejecutó la inversión y cuáles son las perspectivas de sostenibilidad desde el punto de vista de alguna afectación al servicio, ¿no? Si el servicio que está prestando la unidad productora tiene algún riesgo, tal vez en su política de mantenimiento, en la determinación de ciertas causas que determinen que hay un peligro inherente para la población o para la no continuidad del servicio, es lo que también se debe analizar y advertir en la evaluación de corto plazo. ¿Cuáles son, digamos, que los requisitos mínimos? Es que el proyecto de inversión o la IOAR se encuentre culminada o se encuentre en funcionamiento, ¿no? Y cuando está culminada y no está en funcionamiento, hay un problema, ¿no? Cuando está culminada y está en funcionamiento, hay que evaluar que efectivamente la prestación del servicio se esté dando, ¿no? Porque podemos tener esos dos casos. Entonces, dentro de las pautas de los lineamientos de operación de corto plazo, están estructuradas en tres temas generales. Las pautas generales, los procedimientos y las aplicaciones a modo de ejemplo para todos, ¿no? Cuando hablamos de las competencias, vamos a hablar de la DGPMI. En su rol rector del sistema establece los instrumentos metodológicos y en este caso también ha establecido criterios específicos que hace la OPMI sector, realiza la evaluación de corto plazo, aplica los criterios determinados y a su vez puede adicionar inversiones bajo la perspectiva de innaturaleza de la cartera que maneje, podría adicionar inversiones, ¿no? ¿Qué hace la OPMI de la entidad? En el mismo rol lo que puede hacer es adicionar inversiones siempre con la coordinación del OPMI del sector, dado que al final vamos a consolidar de alguna manera los resultados a nivel del sector. Entonces, por cada inversión adicional que quiera hacer una entidad del nivel de gobierno subnacional, igual hay una coordinación con la OPMI del sector para esta adición. ¿Cuál es el rol que realizan la UF y la OEI? El rol es de brindar información, alertar sobre situaciones que hayan generado mala calidad de información en el banco y poder ver o canalizar las correcciones respectivas también, ¿no? A través siempre de la OPMI. La OPMI cumple un rol activo en esta evaluación de corto plazo, es decir, es el responsable de la evaluación. Pero quien brinda la información es obviamente aquel actor dentro del proceso que disponga de esa información y que haya controlado esa información, ¿no? Entonces, hay un grado de responsabilidad sobre la información que se brinda también. Siguiente, por favor. Este es un esquema general de la evaluación post de corto plazo. Tiene tres, digamos que tres pasos claves. El primer proceso es la selección, el segundo es la evaluación y el tercero son los resultados. ¿Qué hacemos durante el proceso de evaluación? Como OPMI, una vez que ya la DGPMI determinó cuáles son las tipologías que va a priorizar y ha aplicado los criterios en el marco del módulo de evaluación post, lo que hace cada OPMI del sector es validar la relación de la cartera de inversiones que tiene en el módulo de evaluación y puede adicionar inversiones bajo perspectivas, como mencionaba, ya particulares de cada sector. Una vez que ya se validó esta cartera final de evaluaciones que van a pasar por evaluaciones post de corto plazo, ya voy al proceso de evaluación. ¿Qué es lo que hago en el proceso de evaluación? Analizo los indicadores obtenidos en el formato 10. Entonces, nuevamente, este formato 10, dado que ya se brinda resultados de manera automática, el rol de la OPMI es poder validar y contrastar si efectivamente la información a nivel de variaciones y eficiencia no tiene ningún nivel de incongruencia por data, ¿no? Porque, como es data obtenida desde los formatos predecesores, hay que revisar que efectivamente los formatos hayan sido registrados adecuadamente, y por eso hablaba de una responsabilidad de los registros de cada actor participante, ¿no? Con esta información y este análisis, va a poder a su vez revisar o contrastar el informe de evaluación de corto plazo, que también debe darse de manera automática con los complementos respectivos también que pueda adicionar cada OPMI dentro de este proceso para obtener un análisis global de eficiencia. Estos resultados de análisis de eficiencia que nos encontramos en la tercera fase de resultados van a ser publicados no solamente a nivel de las entidades, sino también a nivel de la DGPMI bajo informes consolidados, ¿no? Bueno, cuando explicamos este proceso a nivel de gabinete, estamos hablando de la evaluación SPOS de corto plazo en su primera versión. Cuando complementamos el proceso a través de entrevistas, talleres, visitas en el propio proyecto, reuniones con los involucrados para poder conocer más de las problemáticas identificadas en el proceso de evaluación SPOS de corto plazo, hablamos de la segunda versión. Porque muchos se preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la segunda y la primera? La segunda se diferencia básicamente porque voy a recabar información primaria, ¿no? Que no está registrada en el banco, pero seguramente va a contribuir y ayudar a conocer las causas por las cuales se determinaron variaciones en las inversiones. Entonces, nuevamente, cuando una inversión haya pasado por la primera versión, lo que va a pasar es que o es seleccionada para la segunda versión o simplemente culmina su proceso y emite un informe de evaluación. Bueno, si la inversión es seleccionada para la segunda versión, va a pasar por la segunda versión y una vez finalizada la segunda versión, el informe que tuve de la primera versión se va a actualizar. No es que voy a tener dos informes por cada inversión, es uno solo que se retroalimenta en la medida que la inversión pase por la segunda versión. A continuación, vamos a ver cuáles son los requisitos para que pase esta segunda versión. Siguiente vídeo. Estos son los requisitos generales que debe cumplir como mínimo toda inversión para pasar a una evaluación exposta de corto plazo. Como mencioné, lo importante desde esta perspectiva de conocer qué pasó con la inversión, si culminó y si está en funcionamiento, son dos temas principales. La primera es que esté culminada. ¿Cómo se evidencia esta culminación? A través del formato 9 del banco, con sección B y sección C. ¿Cuál es el segundo requisito? Para aquellas que no se encuentren culminadas, pero con una ejecución física mayor o igual al 95%, es que en el formato 12B haya registrado información de este avance y que no se encuentre en el BMI. ¿Cuál es la finalidad de este segundo requisito? Es poder identificar casuística también sobre las posibles causas de paralización de las obras y por qué no ha iniciado funcionamiento. Porque cuando hablamos del primer requisito, la inversión debería estar en funcionamiento. Y cuando hablamos del requisito que está como inversiones no culminadas, hay que verificar, porque se ha evidenciado un conjunto de inversiones que podría no haber culminado, pero está pendiente, ¿no? Está, digamos, sin brindar la prestación del servicio, que es lo que se quiso, o se estableció como objetivo principal en el proyecto, pero este no se está logrando. Entonces, hay que conocer por qué no se está logrando ese objetivo. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que la inversión cumple estos requisitos a través del sistema, lo que se hace es una suerte de priorización. Esta priorización se va a dar por nivel de variaciones y nivel de importe de los proyectos, así como aquellos proyectos que estén financiados con endeudamiento externo o los principales proyectos que cierren brecha, o en adición, como mencioné, cada OPMI sectorial puede incorporar proyectos de inversión que no estén considerados en estos criterios de priorización bajo una perspectiva ya de análisis de su sector, ¿no? o de condiciones particulares de las tipologías, ¿no? Siguiente, por favor. Lo mismo que ocurre con la CIOBAR. Estos son los criterios generales para priorizar la CIOBAR a nivel de importe, solamente para la CIOBAR de optimización y impresión marginal de servicio, o aquellas que hayan sido financiadas con recursos transferidos por el nivel de gobierno nacional, ¿no? Siguiente, por favor, Bill. Este es un resumen de lo que ya contiene los lineamientos metodológicos a nivel del informe. Estos son los contenidos que ven a la izquierda, cuáles se aplican para proyectos de inversión EIOBAR, y a la derecha lo que tienen son las herramientas que ayudan a poder obtener información sobre las causas de los diferentes tipos de variación, ¿no? El primer cuestionario que se debe llenar es el cuestionario de análisis de variaciones, y el segundo cuestionario son los aspectos que inciden en la sostenibilidad de las inversiones, ¿no? Ahora, es importante mencionar este informe que mencioné, y debe quedar claro para todos, es que una vez que se emita el informe de evaluaciones post de corto plazo de la primera versión, si la inversión pasa por una segunda versión, este informe se va a actualizar. Ya lo mencioné, pero lo repito porque es una pregunta que también nos hacen, si es que son dos informes distintos. Entonces, aclaro de que es un solo informe. Siempre, cada inversión va a tener un solo informe. Siguiente, por favor. Digamos que un esquema resumen de las consideraciones que se hacen para analizar las variaciones. Voy a tener tres consideraciones clave. El análisis de metas físicas, el análisis de plazos, y el análisis de costos de variación de las inversiones. Cuando vemos metas físicas, tenemos tres fórmulas para identificar variación, y eso se va a aplicar para todos. ¿Cuál es la perspectiva? Son los sitios de avance, ¿no? Mi primer hito de avance es una vez que haya viabilizado la inversión, es mi primer hito de comparación. ¿Contra qué lo comparo? Contra dos opciones. La primera opción es el expediente técnico culminado. Y la segunda opción es ya los datos sobre la culminación real de la inversión, ¿no? Es decir, de la liquidación. Siempre esa va a ser la perspectiva. Comparo la viabilidad respecto al expediente técnico y comparo esa variación entre el expediente técnico y lo realmente ejecutado, ¿no? Para poder tener una comparación y saber dónde o en qué tramo efectivamente hubieron mayores problemas o inconvenientes para ejecutar la inversión. Esto se va a dar no solamente a nivel de metas físicas, sino también se va a dar a nivel de costos y también se va a dar a nivel de plazos, ¿no? Siguiente, por favor, es de PBIAC. En adición, cada PMI podría establecer indicadores de desempeño que se ha adicionado a algunos ratios específicos para poder hacer comparación, ya viendo un poco la perspectiva de brecha, ¿no? Cuando veamos la primera versión, entonces, vamos a ver tres indicadores, ¿no? La eficiencia en metas físicas se analiza, entonces, bajo un consciente de metas físicas ejecutadas sobre metas físicas planeadas. Lo mismo va a pasar por el plazo y lo mismo va a pasar por el costo. Siempre va a ser lo ejecutado respecto a lo planificado. Y cuando veamos, la eficiencia global es un ponderado de esas tres consideraciones, ¿no? Es un ponderado de estos tres, de estas tres vistas, ¿no? Tanto de las metas físicas, plazo y costo para tener una eficiencia global y ponderada de la inversión. Siguiente, por favor. Y bien. Entonces, dentro del proceso de evaluación SPOS de corto plazo, vemos que, ¿ok? Tenemos la primera versión y la segunda versión. Y lo que hace esto es resumir el proceso y vamos a ver ahora lo que corresponde a la segunda versión. Lo que antes mencioné correspondía a la primera versión. Siguiente, por favor, Vivian. Para nosotros priorizar la segunda versión, el análisis principal es el porcentaje de variación que haya tenido las asignaciones, ¿no? Considerando que a mayor variación podrían existir mayores inconvenientes o también habría que conocer. ¿Por qué estas inversiones tuvieron mayor variación identificada a nivel de costos, por ejemplo, ¿no? Que es un evaluador para poder discriminar qué inversiones podrían pasar a la segunda versión. Para la CIDUAR tiene la misma perspectiva que cuyo incremento sea mayor o igual al 30%. Y para los proyectos de inversión con montos mayores de 407.000 UITs y el costo de inversión haya incrementado en 50% o más. Siguiente, por favor, Vivian. Entonces, ¿qué diferencia? La segunda versión, como mencionaba, es una complementariedad. Esta complementariedad se da a través de herramientas que uno puede recoger información con los actores involucrados a través de talleres, reuniones específicas. Ahora, con la ayuda de la tecnología, reuniones Zoom con los actores involucrados. Y se llenan estos cuestionarios adicionales, ¿no? Se mejora el cuestionario de los aspectos que inciden en la sostenibilidad de la inversión. Se sistematiza las causas. Y se mejora el cuestionario de variaciones. Y se agrega un cuestionario de ejecución. Sobre, en específico, sobre los problemas que se han tenido en la ejecución. Como ven, los contenidos son los mismos. Entonces, por eso mencionaba hace un momento que la información se complementa, ¿no? No es que vayan disociadas, sino que solamente es un complemento, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el cronograma general de las cuales también hemos recibido bastantes consultas. Entonces, cuándo inicia, cuándo culmina, hasta cuándo tengo fecha. En general, este cronograma se realiza de manera anual. Para el año 2023, por ejemplo, en el mes de enero y marzo, se determina la sección definitiva de la cartera de inversiones. Entre el mes de enero y marzo, la DGPMI se encarga de definir los criterios, las tipologías que estarán ya en el banco. En marzo, ya la CADOPMI del sector lo que hace es validar esa cartera que ya la tiene en su módulo preseleccionada. Y si considera, como mencionaba, adicionar una inversión, lo realiza para poder tener una cartera definitiva, ¿no? Que va a ser sujeta de evaluación. Cuando iniciemos el mes de abril, va a iniciar el proceso de evaluación hasta el mes de septiembre. Durante todo este proceso, la OPMI va a realizar la primera versión y la segunda versión para las inversiones que correspondan, obviamente. Entonces, lo que va a hacer es la verificación, como mencionaba, de la información, la contrastación, el análisis de los indicadores obtenidos, la revisión de los informes que también se arroja de manera automática y poder ver cuál es mi ponderado general de eficiencia en cada inversión, ¿no? Al final, el ponderado de eficiencia que me va a dar es un indicador global de mi cartera. Se va a consolidar también a nivel sectorial y, por tanto, es un proceso, como ven, que engrana, ¿no? Desde el nivel de gobierno subnacional, sigue el gobierno nacional para poder tener resultados finales del análisis de evaluación y la eficiencia con las que se han ejecutado las inversiones. Cuando llegamos a octubre, noviembre, diciembre, lo que vamos a ver es propiamente los resultados de los que arrojan los informes para poder ver si es que podría o no revisar o contrastar casuísticas específicas. Esto quiere decir que es un proceso iterativo, ¿no? Si llegué a octubre y vi que existe alguna motivación por la cual mi informe esté arrojando una información que no es congruente a la realidad, hay que revisar, ¿no? Este, puede revisar la OPMI del sector como puede revisar la OPMI del gobierno subnacional y coordinar y verificar a través del banco qué sucedió, ¿no? Porque, como repito, este es un proceso que sigue toda la data registrada en los diversos formatos de las diferentes fases de la viabilidad durante la ejecución y la finalización del proyecto en sí mismo, ¿no? Entonces, hay que hacer esta coordinación activa respecto a la calidad de información con la que se va a trabajar. Y eso puede trabajarse no solamente en el proceso de evaluación, como mencioné, de abril a septiembre, sino también en el proceso de octubre a diciembre, que ya es como cerrar el informe, ¿no? Una vez que cierro el informe, ya validado y contrastado, es cuando culminé el proceso. ¿Y cuándo? ¿Hasta cuándo tengo? Hasta el mes de diciembre. Para difundir ya los resultados, ¿no? Y consolidarlos. Siguiente, por favor, Vivian. ¿Cómo aplico los alineamientos de evaluación de corto plazo? Siguiente, por favor. Este es un tipo de la aplicación del módulo de evaluación de corto plazo. Es bueno y pertinente mencionar que este módulo ha sido aperturado a través de un piloto, el cual está trabajado con una muestra de inversiones, es decir, un conjunto de OPMI, no todas, pero están validando algunas acciones de mejora también en este módulo, para que esté activo, digamos, de manera general para el año 2023 que viene. Entonces, es una pantalla general en la cual cada OPMI va a tener acceso, ingresa a la fase de funcionamiento, para que las inversiones que cumplen los requisitos descritos, antes explicados, ya arroja un universo de inversiones, ¿no? Siguiente, por favor, Vivian. Dentro de este proceso, lo que van a tener es una lista de inversiones, van a tener esa detallado, si ya cuenta con el formato 10, pueden ingresar al formato 10, pueden verificar las variaciones, y como paso uno, es revisar el formato 10, que como mencionaba, ya arroja un resultado calculado de manera automática, y lo que van a revisar son las variaciones por cada tipo de metas, costos y plazos, para ver qué tanta eficiencia tuvo y si los datos, principalmente datos, corresponden a lo que pasó con la inversión, ¿no? Es una validación de los resultados. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que analizo en este formato 10? Por ejemplo, aquí se muestra de manera general un caso de una inversión en particular. Esta inversión en particular tenía un área de influencia dentro de la habilidad, cuyo plan era extraer el agua de un pozo ya existente, bombardearlo y distribuirlo a nuevos reservorios. Sin embargo, por ejemplo, es una casuística. Durante la elaboración del expediente técnico, tuvo que replantearse esta extracción de agua subterránea, debido a problemas con los usuarios, es decir, de repente no se hizo adecuadamente el mapeo de los autores involucrados, por ejemplo, quienes creyeron que se iban a perjudicar por compartir esta fuente de agua. Por tanto, se incluyó en el proyecto de inversión la construcción de un nuevo pozo y la instalación de una línea de conducción de mayor longitud. Así mismo, esta red de distribución fue de mayor longitud a lo previsto. Entonces, hubieron problemas no solamente en la elaboración de esta planificación o el contenido del perfil del proyecto, sino también deficiencias de su contenido, ¿no? Entonces, en relación a los activos que se plantearon, no fueron alcanzados por estas razones, ¿no? Por tanto, ¿qué ocasiona estas, digamos, esta falta de determinación de las metas físicas? Origina que obviamente el proyecto incorpore problemas para el presupuesto planificado y requerido, ¿no? Porque, debido a que se tuvo que construir, digamos, un nuevo pozo, ya en el marco de la ejecución, ya esto involucra o iroga mayores recursos, por tanto, mayores requerimientos de presupuesto no planificados, ¿no? Esto para dar nada más un contexto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo que vamos a ver es que en el marco del formato 10 se va a analizar las metas físicas, se va a analizar sus variaciones porcentuales, como ven, es 6, 6 y 0. Como repetía o expliqué, la primera variación que se analiza es respecto a la viabilidad. Luego tenemos el siguiente hito, que es la información del expediente técnico. El siguiente hito es la información de lo realmente ejecutado, es decir, ya con la liquidación de la obra, ¿no? Mi primer hito de análisis va a ser qué pasó de la viabilidad respecto al expediente técnico. Mi segundo hito va a ser qué sucedió respecto de lo ejecutado y lo realmente ejecutado y respecto a la viabilidad. Y el tercer hito va a ser qué pasó respecto de la viabilidad con el expediente técnico, ¿no? Entonces, este es el análisis en general que funciona para cada tipo de análisis. Es decir, cuando analice costos, cuando analice metas y cuando analice plazos, ese es el análisis que va a mostrar en formato 10, ¿no? El primer análisis, como repetía, es del expediente técnico respecto a la viabilidad. El segundo análisis es de lo realmente ejecutado respecto a la viabilidad. Y el tercer análisis voy a ver este tramo que tenía cuando ya aprobé un expediente técnico y respecto a lo que realmente ejecuté. Y eso obviamente se analiza no solamente a nivel cuantitativo, sino también a nivel de variación porcentual. Por eso es que van a ver siempre dos columnas, ¿no? La columna de variaciones de metas y luego la siguiente columna es las variaciones porcentuales. Siguiente, piden, por favor. Lo mismo va a ocurrir con las variaciones de costos. Siguiente, piden, por favor. Y las variaciones de plazos. Esta misma lógica que mencioné de comparar estos tres hitos lo ven en plazos también. Tienes, en este caso, B-A, que es expediente técnico versus viabilidad. C-A, que es lo ejecutado respecto al expediente, perdón, lo ejecutado respecto a la viabilidad. Y el tercer hito sería lo realmente ejecutado respecto al expediente técnico. Entonces, como decía, el objetivo de mapear estos tres hitos es poder determinar en qué momento o en qué hito es que tuve más problemas. O qué ocasionó estas variaciones, ¿no? De variaciones planificadas respecto a las variaciones realmente obtenidas. ¿Dónde es que surgen los problemas con la inversión? ¿Fue en la viabilidad? ¿Fue en la elaboración del expediente técnico? ¿O realmente fue ya durante la ejecución? Y ya la ejecución, la propia liquidación del proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que mapear para ver dónde hay más variación, ¿no? Dónde hay más incidencia de estas variaciones. Siguiente, por favor, Vivian. Entonces, aquí lo que tenemos es lo que se explicó respecto a metas físicas. Siguiente, Vivian, por favor. Entonces, cuando vemos esta aplicación en el banco de inversiones, se van a abrir ventanitas con preguntas orientadoras para poder, de alguna manera, ingresar al sistema. ¿Cuáles son las posibles causas? Porque como la primera versión es un trabajo de gabinete, lo que vamos a hacer es contrastar. Ah, mira, ya tengo las variaciones generales, ¿no? A nivel de metas, costos y plazos. Entonces, ya puedo ver, puedo tener una variación de 50%, como puedo tener una variación de 0.5%, por ejemplo. Entonces, aquellas inversiones que tengan mucha incidencia de variación porcentual, por ejemplo, ya a priori puedo conocer, o gracias a la información que me dé la UEF o el actor involucrado durante la ejecución, la UEI, puedo determinar a priori posibles causas de variación, ¿no? O muchas veces se conoce cuáles han sido los inconvenientes que ha tenido el proyecto, ¿no? O tuvo, no sé, temas de arbitraria, si eso paralizó la finalización propia del proyecto. Solo por poner un ejemplo. Entonces, en la ejecución se dilató mucho. Entonces, ya eso se conoce. Entonces, se ingresa como causa, ¿no? Entonces, ¿dónde lo ingreso? En los cuestionarios. Para que pueda quedar registrado en el sistema. Siguiente, por favor, Miguel. Aquí está lo que mencionaba, por ejemplo, ¿no? Cuando llena el cuestionario, tengo dos opciones, si no, para cada pregunta. Y tengo una columna de explicación y sustento. Este sustento va a ser no solamente narrativo por parte de la PMI, sino también puedo apuntar algún informe, algún documento que valide lo que estoy informando, ¿no? Al banco. Siguiente, por favor, este video. Cuando veamos, por ejemplo, sostenibilidad, lo que se pretende obtener de este cuestionario es si hay o no algún tipo de indicio que afecte la continuidad del servicio, ¿no? Que se está dando, en este caso, la unidad productora. Se trata de ver o revisar, ¿no? Si ahí está el marco leal específico, si hay un tema de supervisión, si se está operando de manera, digamos, regular el mantenimiento del activo. Son preguntas muy generales que pueden ser, a su vez, solicitadas a las áreas competentes para tener simplemente una valoración general. Esta valoración es muy general. Si existen problemas, como repetía, ¿no? Particulares de la inversión, hay que colocarlas, porque no podremos… La idea de esta evaluación es poder tener indicios para que la inversión ya luego pase a una siguiente evaluación. En este caso, podría ser la evaluación de seguimiento o, de ser el caso, la evaluación ya de mediano plazo. Pero hay que advertir, en la medida de que se cuenta igual con información y se conozca, bajo una perspectiva general sobre qué pasó con la inversión o qué está pasando con la inversión, hay que ingresar esta información para poder tener una valoración más asertiva sobre los inconvenientes que tiene la inversión. Este cuestionario se llena si sí o no, si existen problemas o consideraciones específicas que afecten la sostenibilidad y el sistema va a asignar una valoración de manera automática conforme se llenen las respuestas. Uno puede llenar que sí, que no, o que la adaptación o la mejora de este ítem, por ejemplo, mitigación de impactos, pueden estar en proceso. Coloca en proceso, le va a dar una asignación de 0.5, si fuera el caso, si es sin, le va a dar una asignación de 1 y así, ¿no? O sea, es decir, la asignación se va a dar en la medida que existen más problemas, el puntaje va a ser más alto. Siguiente, por favor, Miguel. Entonces, en la medida que la evaluación de la inversión me dé un porcentaje alto, va a tener un alto incidencia o riesgo para su sostenibilidad. Si me da un puntaje bajo, quiere decir que en la medida que me dé un porcentaje bajo, me va a recomendar siempre un alto de que la inversión sea evaluada en el marco del seguimiento esposo. Entonces, de acuerdo a los puntajes que vaya llenando, me va a dar una conclusión y esta conclusión va a ser recogida en el informe de evaluación. Como ven, dicen, más de 2 este 15, bajo riesgo de más de 8 a 12, moderado, entre 0 y 8, un alto riesgo de sostenibilidad. Entonces, hay que tener cuidado con el llenado igual, porque si bien son respuestas generales, sí incide en las recomendaciones que de manera automática el sistema también va a obtener para un informe. Y siempre tratando de tener algún sustento o algún informe previo del área competente. Para saber qué acción se está tomando respecto a las futuras incidencias, sus futuras advertencias que involucren riesgos en la sostenibilidad del proyecto. Siguiente, por favor. Esta es la ventana del proceso de evaluación. Y lo que podemos ver es que uno le da clic a la pestañita para saber si ya cumple con el formato y va pasando el proceso. Es decir, si ya terminé el formato 10, lo siguiente va a ser los informes, los cuestionarios a llenar. Una vez que ya lleno los cuestionarios, el siguiente proceso va a ser poder revisar el informe de evaluación que de manera automática se va a obtener. Siguiente, por favor. Ok, cuando se analice este proceso de eficiencia, como ya se mencionó, aquí lo que se está viendo es la eficiencia metafísica. Es lo que el sistema va a hacer de manera automática. Pero es bueno que se pueda comprender que estas eficiencias metafísicas, como ya expliqué, se va a basar en el análisis de variación de los tres hitos antes mencionados respecto a lo viabilizado, los datos que están registrados en el expediente técnico y los datos que están registrados en el formato de cierre. Y lo que va a hacer es un ponderado de estas eficiencias y estas variaciones para poder, al final, tener una eficiencia global. Siguiente, por favor. Lo mismo va a pasar con el plazo. Siguiente, por favor. Y con el costo. Es importante mencionar que cuando el sistema trabaja de manera automática la eficiencia en costo, lo que va a hacer es una ponderación por cada item de la estructura de costos que se tenga. Entonces, lo que va a hacer es ponderar. Lo menciona para cualquier duda igual, puede hacerse la consulta respecto al cálculo. Pero lo que hace en términos generales el sistema es ponderar, ¿no? Ponderar los pesos de la inversión para poder obtener una eficiencia en el costo. Y una vez que obtiene eso, ya hace el cruce de las variaciones. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ya se han determinado las eficiencias a nivel de costo, a nivel de plazo, a nivel de metas, ya se obtiene la eficiencia global, como mencionaba, a través de la ponderación, y obtengo unos puntajes, unos puntajes generales que me puedan dar como resultado una eficiencia alta, una eficiencia media, una eficiencia inconsistente. Cuando es inconsistente, cuando por alguna razón no se ha podido calcular, o de repente data erróneo o en blanco, que podría ocurrir. Entonces, es una alerta, por ejemplo, para el OPMI, ¿qué pasó aquí? ¿No? Se debo corregir, debo verificar qué es lo que realmente está cargando el sistema o por qué cargó o de dónde es que la información a nivel de registro predecesor está en blanco, tal vez, ¿no? Y hace falta un llenado o una verificación. Siguiente, por favor. En términos generales, gráficamente me está mostrando el resultado. Para esta inversión, se obtiene un resultado de eficiencia, tanto en costo como en plazo media, de 0.49 a 0.41. Es decir, va a ser una eficiencia global baja. Cuanto más se acerque, digamos que a uno, o más que a uno, va a tener una eficiencia global alta. Entonces, cuando sea menor que uno, va a tener una eficiencia global baja. Como mencionaba, los resultados en plazo y en costos arrojan 0.49 y 0.41. Por tanto, en el cuadro ante el gráfico, se observa que estoy en la parte izquierda baja, ¿no? Eso también lo arroja el informe. Pero es una manera, digamos, rápida de poder ver dónde se encuentra la inversión. Siguiente, por favor. Entonces, como repetía, para la segunda versión, lo que se complementa es el llenado de los cuestionarios, producto de esta visita o estas reuniones adicionales que se puedan obtener con los diversos actores participantes del proyecto. Incluso, dependiendo de la modalidad de ejecución, hay que considerar a estos diversos actores, tal vez en una reunión específica, dos o tres reuniones para que quede o en actas o tal vez ya se hizo un informe del proyecto. Entonces, hay que revisarlo. Es importante decir que no todas las inversiones pasan por una segunda versión. La idea es que solamente pasen aquellas inversiones que han tenido mayores problemas o inconvenientes para poder reflejar justamente a qué se debe, ¿no? Poder identificar las causas, ¿no? Ese es un poco el motor o el origen de obtener aquellas inversiones que pasen a una segunda versión. Es decir, lecciones aprendidas que puedan retroalimentar el ciclo de inversión. Siguiente, por favor. Es lo que me muestra el sistema para uno darle clic, digamos, para llenar los cuestionarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, la OPMI de esta municipalidad, ¿no? Lo que hizo fue convocar a los diferentes actores, pero previo a ello preparó información respecto al resumen del proyecto, distintas inconvenientes que ya había mapeado en la primera versión. Por ejemplo, dice, alcanzó a cada participante un resumen ejecutivo de los puntos indicados como para… Porque ya tiene, o sea, es decir, como ya numéricamente ya sé dónde está la variación. Ah, no, fue en el expediente técnico, ¿no? Fue desde la viabilidad hubo problemas. Entonces, ya por lo menos tienes un mapeo preliminar, con lo cual puedes exponer y consultar, ¿no? Mira qué pasó aquí, qué pasó aquí, o respecto a este tema en particular, recoger mayor información, ¿no? Que me nutra la casuística. Esa es la finalidad principal. Siguiente, por favor. Una vez que pueda convocar a los actores, se discuten los resultados. Y la idea es poderla sistematizar. Por ejemplo, en medio de la reunión se identificaron y se pudieron clasificar distintos, distintas causas, como baja calidad del estudio de preinversión, baja o débil supervisión también del proyecto. Por ejemplo, no hubo una adecuada difusión y consulta previa a la población afectada. Una modalidad de contratación que cambió a lo largo de la ejecución. Primero fue indirecta, luego directa. Es decir, también el propio contratista tuvo, no tuvo desperticia específica en la materia. Entonces, no hubo un adecuado proceso de contratación también. O sea, hay un conjunto de factores que evidencian que dentro del proceso hay opciones de mejora que se pueden hacer. Entonces, es bueno advertirlas, identificarlas, compartirlas, ¿no? Para que esto no ocurra. Cambios fuertes en los responsables y jefe, en este caso de MAPAC, que fue la que se encargó de desarrollar el expediente técnico. Y acá se detalla que hubo distintos ingenieros a cargo. Eso también genera bastante incertidumbre en el desarrollo del proyecto. Eso también, obviamente, brinda un panorama en que se alargan los tiempos planificados. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya cuento con esta información, en esta segunda versión, ya lo final es poderla, en el marco del sistema, poderla clasificar respecto a la fase, el problema identificado, la descripción del problema y el impacto. Nuevamente, desde una perspectiva de una validación cualitativa, por decirlo así, uno considera si es media, alta o tal vez baja, bajo, ¿no? El impacto del problema que ha detectado. Y sobre todo, y lo más importante, ¿no? ¿Cuál es la lección aprendida a futuro para los siguientes proyectos que se puedan formular, ¿no? Respecto a esta tipología en específica, porque de nada valdría hacer todo este esfuerzo, ¿no? De levantamiento de información, conciliación y sobre todo sistematización, si es que no voy a retroalimentar, ¿no? ¿Cómo voy a compartir la lección aprendida obtenida en este proyecto para que no se repita en un siguiente proyecto, ¿no? Y, bueno, finalmente, esto, a ver, siguiente, Vivian. Quiero decirles la gran importancia que tiene esta evaluación SPOS de corto plazo en el marco peruano, en realidad. Requerimos la participación de todos y de cada uno de ustedes, ese involucramiento que desde ya vemos en el marco de este piloto que se está haciendo en el 2022. Y esperamos que en el 2023 esta participación sea mucho más fluida y estamos para cualquier consulta en particular. Con esto terminamos la exposición. Muchas gracias, Lidia, por la ponencia. Vamos a proceder a resolver las preguntas que han sido realizadas en el chat de esta sala. Primera pregunta, ¿en el año 2023 se hará la evaluación SPOS de corto plazo a través del módulo del Banco de Inversiones? Adelante, Lidia. Sí, efectivamente, Vivian, la implementación de este módulo de evaluación SPOS de corto plazo es para que sirva de plataforma a cada PMI para que ejecute su evaluación SPOS de corto plazo en el año 2023. Entonces, como mencioné en el cronograma, inicia en enero y culmina en diciembre del próximo año. Siguiente pregunta. Muchas gracias, Lidia. Siguiente pregunta. Únicamente pueden considerar los criterios definidos por la DG PMI y el sector o una OPMI del gobierno regional puede establecer criterios para la selección de inversiones para la evaluación SPOS. Adelante, Lidia. Ok, la definición de criterios generales lo establece la DG PMI. Cada OPMI lo que puede hacer es incorporar inversiones adicionales, o sea, tienen esa apertura de poder determinar cualquier motivo por la cual una inversión debe ser considerada en la evaluación SPOS de corto plazo como inversiones adicionales. Siguiente, por favor. Gracias, Lidia. Siguiente pregunta. Las inversiones ejecutadas en el marco del SNIT culminadas, pero que no cuentan con acervo documentario, serán sujetas a evaluaciones SPOS? Adelante, Lidia. Hemos recibido ya esa consulta. En la medida de lo posible, hay que recabar la información. Es decir, podría llenarse de manera manual en el formato 10, porque, como repito, este formato 10 tiene la particularidad de poder incorporar, adicionar, modificar información sustentada, obviamente. Entonces, ese no sería un inconveniente, salvo, no exista por alguna razón, pero en la medida de ser requerida por la OPMI correspondiente y pueda ser llenada en formato 10, no hay ningún problema de que siga una evaluación SPOS. Siguiente. Gracias, Lidia. Siguiente pregunta. ¿Todas las inversiones pasan por la primera y segunda versión de la evaluación SPOS? Adelante, Lidia. No, como mencioné, a través de los criterios mínimos que debe cumplir para la primera versión, pasa un conjunto de inversiones. Y de esas, solo aquellas que cumplen los requisitos para la segunda versión, pasan a la segunda versión. No son todas. Siguiente, por favor. Gracias, Lidia. Siguiente pregunta. ¿Cuándo iniciará la evaluación SPOS? Adelante. En el año 2023, iniciaría en enero y ya en marzo, cada OPMI puede ver en el módulo las inversiones asignadas para su, para la validación respectiva, ¿no? Y la definición de la cartera final. Siguiente, Lidia. Gracias, Lidia. Siguiente pregunta. En mi municipalidad aprobaron los EOAR con el expediente técnico o documento equivalente, mas no se hizo preinversión. En ese caso, en viabilidad y expediente técnico, ¿considero los mismos montos para evaluar? Adelante. Si no se hizo un estudio de preinversión, se ha tenido que hacer algún estudio, podemos ver el caso de Marte de manera particular para conocer los motivos por los cuales no se hizo algún estudio en particular. No se hizo en el marco del invierte, pero se hizo algún estudio que mende algún, algún número, ¿no? De las metas físicas, tal vez de manera global, que me pueda permitir tener variaciones de manera global, tal vez no detallada, pero tal vez de manera global, sí. Siguiente, por favor, Lidia. Gracias, Lidia. Siguiente pregunta. ¿Habrá un modelo de informe de evaluación de corto plazo? Adelante. Sí, en los dinámicos generales de evaluación de corto plazo se tiene el contenido del informe y está, digamos, de manera detallada el desarrollo del mismo, ¿no? Pero como mencioné, dentro del sistema ya se va a obtener un informe automático. Siguiente, por favor. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Podría compartir informe de modelos técnicos de evaluación de corto plazo tanto para IOR y para proyectos de inversión? Sí, ya se consultó, ya se respondió. Que en el marco de los alineamientos tenemos el procedimiento para su desarrollo y llenado y en el marco del módulo vamos a obtener estos informes automatizados. Siguiente, Lidia. Gracias, Lidia. Siguiente pregunta. En mi sistema no me aparece ninguna inversión en la primera versión ni en la segunda. ¿Qué debo hacer? El módulo no está habilitado aún. Como mencionaba, está para el año 2023. Este año se ha implementado un piloto para poder justamente validar y identificar mejoras a la operatividad del módulo. Siguiente, Lidia. Gracias, Lidia. Para evaluar la eficiencia en el plazo de ejecución, desde el momento inicial, considero el plazo ocurrido, viabilidad, aprobación de expediente técnico, proceso de contratación o contrato de obra. Adelante. ¿Podrías repetir, Vivian, para el proceso de viabilidad? A ver, te repito la pregunta. Para evaluar la eficiencia en plazo de ejecución, desde el momento inicial considero el plazo incurrido, viabilidad, aprobación de expediente técnico, proceso para contratación o contrato de obra. Adelante. Ah, sí. Como ya mencioné y expliqué a lo largo de la exposición, hay que considerar tres hitos principales. La viabilidad, la fecha con que se viabilizó, luego la fecha del expediente técnico y luego ya la fecha de culminación de la obra, ¿no? A través del formato 9. Estos son los tres hitos principales para poder analizar las variaciones, no solamente de plazo, sino también de costos y de metas físicas. Muchas gracias, Lidia. Siguiente pregunta. Los indicadores se calculan por inversión, por acción o por producto. Adelante. Los indicadores, dependiendo de metas, se calculan a nivel de productos, a nivel los plazos, no consideran las metas, sino los plazos establecidos en los cronogramas y los costos es un ponderado de toda la inversión, ¿no? Que no solamente ve costos, sino también ve incidencia de cada factor de producción en este caso. Gracias, Lidia. Siguiente pregunta. ¿Quién es el órgano que prioriza las inversiones en los gobiernos locales para la evaluación? Tenemos dos marcos de priorización. El primero es la DGPMI. La segunda es la OPMI. En cada nivel de gobierno puede adicionar inversiones. Entonces, tenemos estos dos espacios para poder determinar la cartera final. Cada DGPMI, como mencioné, tiene la determinación y la potestad de poder incorporar inversiones adicionales para poder definir la cartera final que va a pasar a evaluación expo de corto plazo. Muchas gracias, Lidia. Hemos concluido nuestra ronda de preguntas. Las consultas que no fueron absueltas serán publicadas en la página web del MEP con sus respectivas respuestas. Agradecemos a nuestra expositora que nos acompaña esta mañana con la capacitación, aplicación de los lineamientos de evaluación expo de corto plazo. Con la finalidad de conocer su percepción sobre la capacitación realizada, lo invitamos a llenar un pequeño cuestionario de percepción. Lo podrán ubicar en el chat de esta sala. Este tiene una duración de dos minutos. Pueden iniciar. Estimados, estimadas, recuerden que el link del cuestionario se encuentra en el chat de esta sala. Gracias por completar la encuesta. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEP, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las Capacitaciones, Capacitaciones Realizadas y Recursos de Aprendizaje. Asimismo, encontrarán la programación de las próximas capacitaciones. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Manténganse atentos y contacta a los especialistas oficiales del MEP. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DG-PMI pone a su disposición es el directorio del ConectaMef y el directorio de la DG-PMI. Agradecemos a todas y todos los participantes de su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buen día. Muchas gracias. Hasta pronto.